Con lo bien que iba, macho, que estaba en el último mundo a punto del jefe, ya, me cae doy mi calavera. Muy bien, empiezo de puta madre. A ver, vamos con paciencia. No me pegue, no me pegue. Y no me pegue. No me pegue. Joder, que mal me está saliendo, por favor. Hola, al principio. ¿Me han quitado la vida ya? ¿Así? Sí, por favor. Vale, vamos a ver si la S me ayuda. A ver si me da alguna vida, por favor. Bueno, me voy otra vez. Me ha matado. Qué chustero, tío. Me ha matado en la primera. O sea, ¿estamos tontos o qué? Me quedan en la primera. Me ha salido una cosa en la pantalla, tío. El antivirus y puta madre. Concentración. Me ha matado. En la primera. En concentración. ¡Gracias! Bueno, me voy al jefe de la primera otra vez. Es con la S, no creo que haga mucha falta la suerte. Bueno, si no es de la primera no... Ya está. Yo voy a la segunda y me preocupa. Se me ha quitado la M. Bien, bien, una vida. Qué gilipollas, tío. ¡No! Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, ya está. Yo estoy tomando el segundo ahora. Siempre me da, tío. Yo no sé cómo esquivarle. ¿A quién? A la tercera y la tercera. ¿Y los tubos? ¿Cómo? Sí. ¿Los tubos son? No. Es una bola esa que dispara. Ah, esa es fácil, cabrón. ¿Cómo es el tubo? ¿Cómo es el tubo? Lo único que tienes que hacer es esquivar las bolas. Yo voy a la tercera ya. A lo mejor te caigo. Sí, la tercera. Ahora mismo. El último crédito, por cierto. El último. Acaban de quitar la S, los cabrones. Siempre por lo mismo. Porque te agachas y se levanta cuando le sale de los huevos. Bueno, ahora más adelante me da una M. Una R también, así que tampoco. Tampoco voy tan mal, así que. A reventar. Vale, a ver si me da la M. Tengo la M. Uy, casi me mata, cabrón. A ver si me importa. No, 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 no. Tampoco voy tan mal. Lo mejor no es esto. Esto es lo que hay que hacer es el de la S, la me mataron. No, no, no. Es que son ensayo y error. Vas aprendiéndotelo ya. Vale, voy a por la araña con una R. Una R y una M. Yo imagino que le reventaré pronto. Alá, adiós a la araña. Vamos a seguir. Vale, esto es lo que me da puntos de bar. Vale, he pillado la S. De lujo. Vale, voy a amarlo de tercero. Con la S y la R. Que le reviento fácil. Vale, voy para ese segundo ya. No me ha quitado ninguna vida. No me ha quitado ninguna vida. Voy por la araña. Ahora voy a la cuarta. vamos a la cuarta, a ver que tal sale a ver si puedo aguantar con este arma ahora vamos para arriba vale, vamos a hacer gas con una huella vamos a la tercera con 4 vidas yo llevo 6 vidas, la S y la R no me quitan lag 6 no, 5 tengo que intentar aguantar con esto esto es una partida si? de verdad? que te pasao? te has matado tío? un lado venia de coña por detrás? pero no mas power rangers de estos? power rangers chau chau power rangers i tuve no lo creo que dijera also intelectual No te dan una vida, hombre. ¿Esto te han dado una vida nunca o qué? Esto depende de los puntos. Ahora, a tomar por culo. Me voy a la quinta. Con la S y la R. ¿Eh? No se pone una puerta a la regalo. Como debe ser. Porque estoy aguantando con la S y la R. Si no... Es que tú vas con la S y la R y es que revientas lo que te dé la gana. Ya. Asi va yo hasta que me dieron una brecha en la rodilla. Es que llevan a un tiro en los botones. S y la R y es que no tehydra. No. De nada. De nada. No estoy pasando. No he detrás. Es buena la fuerza. Es mi nombre Máximo X Meridio. Mandante de los ejércitos del contra Esposo de una daña ejecutada Ejecutado 200 veces, por que vamos Bueno, vamos para allá Me falta mucho Queda la lista de por favor Me siento que desde el principio, eh, por culo Va a empezar otra vez, otra vida No te da más vidas, eh, como muchos te dan Como muchos te ponen 4 medallitas Porque ya me desmotivas a ir Sin un crédito Yo voy al jefe de la quinta, venga Estoy a tope jefe de equipo, estoy a tope ¡España! ¡Espantaco! Yo tomándose un café Es como si le hiciera falta Yo he puestoísimo de todo ¡Hala! Hace estatua las bocas Me parece duro así Hombre Voy por la S y la R Si no me lo quitan, me reviento, pero vamos por todos lados No digas, porque cuando lo hiciste lo quitas Ya, cabrón Pues no me lo van a quitar, fíjate tú Pero aún no Lo que más miedo me da son las bocas, tío A las bocas las puedes reventar si quieres, sabes, pero... Mejor pasarte... ¿Qué vas, hombre? ¿Eh? ¿Qué vas? Claro, es mejor esquivarlas, porque es que si no te re... Mira, me han quitado la S y la R una puta boca al final de la zona de las bocas O sea, me cago en todo, tío Bueno, por lo menos he conseguido pasar por aquí, ya Mira, lo de las bocas, de momento me olvido De momento, porque lo mismo luego vuelven Pero aquí adelante creo que me dan una S también Vale, la S está allí, vamos a por la S Voy a reventarlo por todos lados, vamos, vamos Vamos a reventar, a reventar, a reventar, vamos Vamos, 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 vamos No me pueden quitar la S, vamos, 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 vamos He aguantado la S, vamos a por el bicho este Vamos a por el saque final Cabrones Full, venga Tú te vas a ir pronto a la mierda hoy Ya le he quitado la primera fase Así que vamos con la segunda a tope Vamos a por el baño No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Joder chicos, si... Toma! Tiro el otro de... Ya te voy a terminar yo... Esto... El malo es fácil, eh? Fácil? A mi más resulta fácil Freddy, espérate Hay que buscar cuál es el siguiente, no? Cual? Habrá que buscar cuál es el siguiente contra Ahora es... En Google Ahora después lo busco Voy a ponerme tu directo mientras A ver si por lo menos puedes tú pasárselo... Pasártelo en... En tuyo tío Ya No No No